Todos los días me la vivo borracho Tomando whisky no ganas un buen ron Si un buen amigo me invita a alguna fiesta Guardan las celas o me las acabo yo No es otra cosa que vivir barrandeando Con mis amigos pues yo de barrio soy Toda la gente ahorita llegó el borracho La copera así que se arma el pachangón Yo soy borracho, borracho, muy borracho Nos la pasamos cotorreando la maqueta Tomándonos la botella y que vive el pachangón Yo soy borracho, borracho, muy borracho Si algún día quieres disfrutar la vida Mira que está la alegría en la botella y ya se arroja Oye compadre, hay que seguir la cosadera Con los balas Ya la botella es mi gran compañera En todos lados estamos juntos los dos Si de repente ya se me está acabando Un gran vacío siente ya mi corazón Desde la noche yo vivo en la parranda A todas horas me quedo ando yo Una copita para mí es el pretexto Y así empezamos otra vez el pachangón Yo soy borracho, borracho, muy borracho Nos la pasamos cotorreando la maqueta Tomándonos la botella y que vive el pachangón Yo soy borracho, borracho, muy borracho Si algún día quieres disfrutar la vida Venga que está la alegría en la botella y ya se arroja Te preocupa, ahí viene mi vieja Oh viejo borracho, vámonos para la casa No vieja delante de la banda No vieja delante de la banda No vieja delante de nada Yo soy borracho, borracho, muy borracho Nos la pasamos cotorreando la maqueta Tomándonos la botella y que vive el pachangón Yo soy borracho, borracho, muy borracho Si algún día quieres disfrutar la vida Venga que está la alegría en la botella y ya se arroja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!